El Espíritu Santo Absurdo como un belgán por soleares Matillo como una isla sin Robinson Oscuro como un túnel sin tren expreso Negro como los ángeles de Machín Febril como la carta de amor de un preso Así estoy yo, así estoy yo sin ti Perdido como un quinto envío de permiso Como un santo sin paraíso Como el ojo del maniquí Por año como un bambi con lamparones Como un barco sin polizones Así estoy yo sin ti Más triste que un torero Al otro lado del telón de acero Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo sin ti Mentido como un viejo que pierde al tute Castivo como el beso del coronel Curtivo como el lute cuando era el lute Inquieto como un parroco en un bordel Errante como un taxi por el desierto Quemado como el cielo de Chernobyl Solo como un poeta en el aeropuerto Así estoy yo, así estoy yo sin ti Inútil como un sello fortificado Como el semen de los abogados Como el libro del porvenir Violento como un niño sin cumpleaños Como el perfume del desengaño Así estoy yo sin ti Más triste que un torero Al otro lado del telón de acero Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo sin ti Amar a ti Amar a ti Amar a ti Así estoy yo sin ti Más triste que un torero Al otro lado del telón de acero ¿Se puede? No, me está ocupado ¿Más la vamos? No, no la cabeza